¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Hoy estoy solo en esta mesa, pero estoy solo porque José está al otro lado de una pantalla disfrutando de la preciosa Florencia. Así que nada, vamos a conectar directamente con Italia. ¡Chao, bambino ragazzi! ¿Cómo estamos? Me pediste ayer que hiciera un estudio exhaustivo de italiano y eso es lo máximo a lo que he podido llegar, Sergio Andrés. Pero no está mal, ¿eh? Bueno, yo creo que igual la gente esperaba algo más elaborado, pero yo creo que pasas el test con un suficiente, ¿no? Un aprobado. Sí. Hay que decir que en los cursos de cine, en los cursos de módulos estos que hay de imagen y tal, este plano no lo enseñarían como un 10, ¿no? He de decir que nos has enseñado un poco la casa en la que te encuentras y es verdad que no había mucho donde rascar, ¿eh? O sea, este plano en el que se ve la cafetera y tal, es un poco lo mejor que teníamos hoy que ofrecer. Era el mejor plano que había, sí. Y con lo que había, pues hemos tenido que hacer magia y se ha conseguido esto, que lo que os digo, va a marcar un antes y un después en cuanto a calidad de los planos que hacemos en los viajes. Pero había que estar aquí, Sergio Andrés. Había que estar aquí acompañándote en un día tan importante para ti, en un día en el que los Knicks vuelven a demostrar ese ADN tan bonito, del que se habla en otros deportes y en otros equipos, que hoy igual hay alguien que lo tiene en la cabeza por lo que sea. Pero vamos a hablar hoy de los Knicks. ¿La gente es del Madrid en Florencia o no? Hay de todo, pero no, no. En general no. Ayer estuvimos en un sitio irlandés viendo el partido y no había público mayoritario del Madrid, la verdad. Bien está, bien está. Hay gente que se alegraba, gente que no. No fue como verlo en Madrid. Ya, ya, me imagino. Bueno, vamos a la hora de NBA, chicos, y vamos con los resultados de la noche, José, ¿o qué? Venga. Sí, ganaron los Knicks 130-121 a los señores de Indiana Pacers, con lo cual tenemos el cuadro de playoffs, como lo estáis viendo ahí en pantalla, con los señores de Denver sufriendo mucho, recibiendo buenas noticias por un lado individuales, pero sufriendo mucho en lo colectivo. Tenemos a Oklahoma ganando a Dallas, tenemos a Boston ganando a Cleveland, y tenemos a Nueva York ganando a Indiana. Amigos míos, 2-0, en un partido del que vamos a hablar hoy, porque es el único partido que hemos tenido, pero que ha estado muy bien, y que decía lo del ADN de coña, pero que de verdad es un equipo que gana como sea, tío. O sea, se inventa la manera de ganar, y otra vez han ganado un partido con más problemas. Es difícil de lo que lo han ganado hoy, y 2-0, tío. Y ahora se van para Indiana. Encuentran la forma, tío. Yo lo llevo diciendo todo el año. No sabes qué está pasando. Le han preguntado luego a Branson, en uno de los programas de SportsCenter ahí en Estados Unidos y tal, cómo defines lo que está pasando y tal. Si te digo la verdad, no lo sé muy bien. Salimos a competir en todas las jugadas, sabemos a lo que jugamos, y tiramos juntos para adelante. Es un poco la consigna actual de estos Knicks, que la verdad es que es una temporada inolvidable. Es una temporada inolvidable. Y es un equipo, no sé, guerrero. Es la mejor palabra de definirlo. Sí. No lo sé si es la mejor palabra para definirlo, pero desde luego es una de las que se podrían utilizar. Vaya ambiente en el Madison, tío. Sí. Hay una cosa, tío, que estás tú repitiendo mucho estos días en los vídeos y fuera de cámara, y que es verdad. Este tema como de que hay mucha gente que se va a hacer de los Knicks por este equipo, y que va a ser un equipo que se va a recordar y tal. ¿Y sabéis lo que pasa con estos equipos que te acuerdas del Quinteto, ¿sabes? En plan Villaps, Hamilton, Prince, Wallace, tal, o sea, estas cosas. Sí, sí. Vamos a ver estos Knicks si siguen avanzando, porque es típico equipo mitiquísimo, ¿eh? Además, con todos los años que llevas, tío, y que llevamos aquí en el canal hablando de los Knicks, para mal, este año va a marcar un antes y un después. Los niños van a ser de los Knicks, José. Así sí. Y va a tener mucho que ver con el Michael Jordan de la noche, que es tu amigo Jalen Branson, que ha hecho 29-2, 5-3 con 61 en tiro de campo, 3 de 6 en triples, se fue a los vestuarios lesionado, y luego volvió para ganar, para performar a su máximo nivel, 24 de los 29 puntos en la segunda parte, tío. Un escándalo. He leído una historia de jugadores de los Knicks en el descanso. Han escuchado, cuando Branson ha salido a calentar a la cancha, cómo ha reaccionado el público. Y que eso les ha dado una fuerza, porque claro, al descanso, Branson no había jugado en el segundo cuarto. Entonces, se van todos los compañeros al vestuario, están allí, yo qué sé, en la charla, lo que sea, y Branson se va al campo para probarse, a ver si puede jugar después en la segunda parte. Y desde ahí, desde el vestuario, han escuchado a todo el público ahí flipando con Branson, men, a que sí, que va a volver, tal. Y en la segunda parte, pues ha hecho lo que ha hecho el chaval. Sí, han dicho en la retransmisión que ha recordado un poco al retorno de Willis Reed, mítico para los Knicks. Bueno, esto es todo lo que se quiera uno poner a fantasear, evidentemente. Las capas de superhéroe que le quieras poner. Claro, o sea, esto ya es hasta donde queráis, porque si es por él, todas, todas las del mundo. Nada, ha vuelto a estar impresionante Branson. Y yo, vamos, lo comentábamos, acuérdate el otro día en 3 más 1, que si hay una... La única manera de que los Knicks ganen esta eliminatoria es si consiguen que todos los partidos lleguen igualados al final. Si consiguen que lleguen igualados, para mí es difícil ver a estos Pacers, que son un equipo más joven, con menos go-to-eye en cuanto a, pues eso, en finales de partido ser decisivo en saber ir a mi sitio, saber tirar mi tiro, encontrar mis momentos, mis puntos, las faltas necesarias. O sea, en eso los Knicks rebotean como unos locos, tío, en el cuarto-cuarto siempre. Rebotes ofensivos, segundas oportunidades, transiciones, en defensa vuelan por todos los lados, tal. Si los finales de partido son igualados, va a ser difícil que Indiana rasque las victorias necesarias en esta serie. Y tiene que ir por otro lado, Indiana. Tiene que seguir buscando lo que hicieron en la primera parte de ayer, jugar rapidísimo. Cuando ellos juegan muy rápido, se mueven muy rápido el balón, los cuerpos y tal, los Knicks no llegan, les cuesta llegar. Hay un montón de tiros liberados ayer en la primera parte. Tiran triples solos sin parar, tiros de media distancia. Enseguida encuentran emparejamientos favorables para sus jugadores. Porque claro, cuando corres tanto, es muy difícil para la transición defensiva encontrar a tu hombre. Al final acabas como acabas. Y ahí son letales. Tienen que encontrar la manera de jugar así durante 48 minutos. Para que los Knicks no le consigan dar la vuelta, tío. En todas las familias está la pelea de si la criatura va a decir primero mamá o papá, ¿no? Sí, sí, es una pelea. Antes de que Malenowski diga primero Jalen o Branson, ¿son reales o no? Vamos a verlo, vamos a verlo. Esa pelea es real, ¿eh? O sea, Sara insiste en mamá, mamá. ¿Sabes? O sea, se hace un... Se hace un trabajo. Sí, sí. Se hace campaña, ¿no? Se hace campaña electoral. Eso es. Se hace campaña electoral. Y yo a ver si no lo hago para que diga Jalen, efectivamente. Claro. Branson, Malenowski. Branson. Bueno. El ADN de los Knicks vuelve a aparecer, amigos. 28 puntos de Dante DiVincenzo con 6 triples y clave al final. Hart vuelve a jugar 48 minutos. Se va a morir en directo. Y hace 19-15-7. Hartenstein 14-12-8. Anunobi estuvo increíble, pero se fue lesionado. Ahora hablamos de esto, cuidado. Los Paises metieron 73 puntos al descanso. Reacción de Halliburton que pasó de 6 puntos a 34 con 7 triples. 20 desde el banquillo de Topin. En total el banquillo 46-12. Carlyle acabó expulsado, quemado. Y no quiere dejar a McConnell en cancha por algún motivo. Vamos a hablar de este tema. Porque es interesante. Sabéis que en el primer partido hubo cierta polémica en las jugadas al final. Carlyle luego fue a rueda de prensa y dijo como que no quería estar rayado por los árbitros. Que no quería estar pensando en eso. Bueno, pues en este partido sí que le expulsan al final por doble técnica. Y está este tema de McConnell. Que sabéis que no solo nosotros, sino el propio LeBron James dijo que McConnell era uno de sus jugadores favoritos de la NBA. Por alguna razón Carlyle, pues al final del partido prefiere tener otras cositas, ¿no? Sí, él es seguramente lo que más se va a hablar en los próximos días. Porque McConnell está siendo claramente el defensor que más está molestando a Branson. Es muy pesado. Además, hoy no ha sacado un par de faltas pasando bloqueos porque jugaban en Nueva York. Esto es la realidad. Pero en cuanto jueguen en Indiana las va a sacar. Porque él va muy rápido y aunque el bloqueo esté más o menos sólido, al final el golpe te lleva a caerte al suelo. Eso al final va a pagar, quiero decir, en la serie. Estoy seguro que va a pagar. Él pasa los bloqueos. Es un jugador muy duro. Cuando le pone mucho contacto, pero contacto del que no se suele pitar, ¿sabes? Contacto del que como te golpeo y me voy, ¿sabes? Te golpeo y me voy, toco, me voy y tal. Contacto del que hace duras los unos contra uno y las defensas. Y encima está siendo un gran jugador para Indiana en ataque. Está siendo uno de los mejores desatascadores. Está dando un montón de asistencias. Ayuda a que el juego sea rápido. Luego tiene el tiro de media distancia. Está acertado en casi todas las decisiones. Y por algún motivo, pues Carlyle, cuando llega el momento decisivo del partido, a falta de siete minutos y pico para el final, creo que es, le vuelve a sentar y vuelve a poner a Branson con Nemjar, que es como el titular y el defensor principal en la eliminatoria de Branson. Pero a Nemjar lo está machacando. O sea, es lo que decía Daimiel el otro día en 3-1, que es que Nemjar no llega a apuntearle el tiro bien. Y Branson está haciendo con Nemjar lo que quiere, tío. Pues desde aquí, petición. Petición de más apuesta, ¿no? Por McConnell, si funciona, pues tiremos por ahí. Sí, o sea, McConnell luego ha dicho evidentemente que Carlyle es un entrenadorazo y que él sabrá lo que hace, evidentemente. Pero yo creo que, pues eso, será típica cosa que se pueda ajustar de cara a los partidos en Indiana. Vamos a ver cómo llegan los Knicks a esos partidos. Ayer vuelven a tener de todo, de suficientes jugadores, ¿no? Han un novio en la primera parte, en el tramo sin Branson. Está increíble, atacando la canasta, súper agresivo desde el principio, metiendo los triples, o sea, todo. Luego Di Vincenzo, seis triples, metiendo los que cuentan, además, que esto se dice mucho. O sea, puedes fallar algunos en momentos dados del partido y tal, pero cuando tienes que meter uno, ese triple que tienes que meter, lo termina metiendo, tío, siempre Di Vincenzo. No sé por qué, los están metiendo todos los Knicks. Algún partido los mete Hart, otros partidos Di Vincenzo, alguno que ha metido McBride en la primera ronda, como triples de estos que marcan mucho, ¿sabes? Ciertos momentos. Y, bueno, Hartstein hace un partido increíble también, pasando súper bien el balón. De Hart no voy ni a hablar, es el corazón, ¿no? Si Branson es todo, pues Hart es el corazón, ¿no? Es el cuarto partido, puede ser, de Hart, he leído, que juega entero. O sea, desde el principio hasta el final. Bueno, y que se prepare porque los que le quedan son todos así. O sea, hay que decir, hasta que... Pero tío, la gente que haya jugado a baloncesto en un equipo normal, o sea, tampoco te digo que haya competido a un nivel alto, jugar todo el partido. Y ahora traslada eso a lo que son los play-offs de la NBA, hacerlo cuatro veces en cosa de un mes o de X semanas, es una barbaridad, tío. Es una barbaridad. O sea, yo no sé cómo sigue de pie esa persona, tío. Jugando cada dos días y luego reboteando, tío, en el último cuarto como si fuera, vamos, como si fuera Denny Rodman en sus mejores tiempos, ¿sabes? O sea, nada, un absoluto escándalo. Y bueno, yo creo, sigo creyendo... A ver, vamos a hablar del tema Carlyle, si quieres, y del tema árbitros, antes de irnos al tema lesiones de los Knicks. Porque hay que mirar un poco al futuro de la eliminatoria. Porque, bueno, van 2-0, pero aquí queda mucho todavía. La serie se va a Indiana y vamos a ver cómo cambia cuando llegue allí. Pero bueno, está el tema Carlyle con los árbitros, que a mí me ha sorprendido bastante hoy, ¿eh? Porque yo, igual que el otro día, sí que te digo que al final tienes sensación de que eso, del pie de Nesmith era muy claro, no sé qué. Luego sale el last to me report y pasa de todo para todos los lados, como siempre. Pero sí que te puedes quedar, a lo mejor, con un poco de sensación de... Vale, estaba igualadísimo el partido y una o dos cosas pueden terminar, como casi siempre, cambiando resultados de partidos igualados. Pero a mí ayer no me da esa sensación, ¿eh? O sea, a mí ayer... Yo ayer no tengo ninguna sensación de que el final del partido esté condicionado por los árbitros. Ninguna. Ninguna. O sea, yo creo que ayer los Knicks son superiores, tío. Y Carlyle debería pensar más en... Se nos ha ido la chofla en la segunda parte. Hemos dejado que este equipo, sin jugadores, que no ha tenido a Branson durante un cuarto, hemos dejado de jugar nuestro baloncesto. O sea, nos han llevado... Los Pacers llevan 73 puntos en la primera parte. No han metido ni 50 en la segunda. O sea, quiero decir que es un partido en el que creo que debería haber mucha más autocrítica deportiva. Y sin embargo, bueno, imagino que entendiendo el momento vital de la eliminatoria, ¿no? Con el 2-0 y tal, pues Carlyle entiende que tiene que ponerlo todo sobre la mesa. Y bueno, pues en este caso utiliza también eso. Vamos a ver si tiene un peso esto cuando se vaya a la Serie Indiana. Ya os digo que evidentemente puede cambiar. Seguro, seguro. Sabéis que estas cosas se hacen muchas veces precisamente para eso, para provocar un cambio luego en el otro lado. Pero yo creo que habrá un poco también de frustración, ¿eh? O sea, tienes el primer partido en el Madison, que lo podrías... O sea, lo has peleado tanto que al final hay eso, dos jugadas que van para un lado, para el otro, pero lo has tenido ahí. Y ahora el segundo partido, lo tienes ahí, Branson parece que se va, Anunobi y tal, o sea, lo tienes todo de cara también para robar factor cancha, y tampoco. O sea, yo creo que hay un punto ahí también de... Es una mezcla de frustración y de querer intentar cambiar las cosas en Indiana. Vamos a ver. Hay una cosa, tío, que siempre pienso con equipos que juegan tan rápido y tan... Es precioso ver jugar a Indiana, ¿eh? O sea, a los que os guste ver baloncesto ofensivo, es un equipo que da gusto verle jugar. O sea, juegan rápido, son muy difíciles de parar, y es un baloncesto muy atractivo. Siempre pienso con este tipo de equipos si se puede jugar así en finales de partido. ¿Sabes? Como... Es un tipo de baloncesto como... Un poco... No sé cómo decirlo, pero... Tanto como de fluidez y de libertades, ¿no? De rápido, ¿no? Movimiento rápido, que se... No sé si se puede jugar así en plan en... O sea, quedan dos minutos de un partido de playoff. ¿Se puede jugar así? Yo creo que sí. Yo creo que esto es justo lo que decían también LeBron y Riddick hace poco en un podcast, que hay veces que en los minutos clave tiendes a sobrepensar y a dejar de hacer tu juego como para encontrar el tiro perfecto, tal, y al final eso hace que te líes más de la cuenta, ¿sabes? Si tu juego es ese, que está clarísimo que Indiana es como mejor juega jugando así, yo creo que sí, que se debería... O sea, no hay por qué de repente no. Ahora que son las últimas posesiones, vamos a parar, vamos a hacerlo de otra manera. Yo creo que no. Yo creo que si es tu juego, tío, tirar con él a fondo, ¿no? Es que ahí se para el partido y ahí es ventaja a Knicks, clarísima. Si empiezan a jugar posesión por posesión, a 20 segundos por posesión, 5 contra 5, es que ahí es ventaja a Knicks. O sea, Indiana tiene que jugar a otra cosa. Pero es difícil, ¿eh? Cuando llegas ahí a los últimos minutos, marcador igualado y tal, partidos de playoff, es difícil. Como seguir jugando con tanta... ¿Sabes? Sí, porque pareciera como que te da igual, como que no estás teniendo cabeza y estás jugando alocado los últimos minutos. Pero bueno, yo creo que se puede encontrar un equilibrio ahí porque está claro que lo otro no les favorece nada. No, no, está claro. Los Knicks van a jugar hasta que no quede nadie y ya pues no puedan salir 5 tíos a la cancha, básicamente. Julius Randle, fuera para la temporada, ya lo sabéis. Bogdanovic, fuera para la temporada, ya lo sabéis. Mitchell Robinson, fuera para 6-8 semanas, pero que es la temporada, realmente. Anunobi se fue por el hamstring famoso. Branson se perdió todo el segundo cuarto con el pie y luego volvió, pero vamos a ver. O sea, es tremendo, tío. Lo de la enfermería de esta gente es un espectáculo. Cada vez quedan menos. Yo no sé cómo va a avanzar esto, porque es que están a una tontería de meterse en un jaleo a nivel disponibilidad de jugadores. Pero de momento aguantan. Y vamos a ver, tío. Sobre todo importante lo de Anunobi. Lo de Branson, viendo cómo estuvo después, en principio no es como para llevarse las manos a la cabeza. Pero lo de Anunobi, vamos a ver, ¿no? Sí. A Branson le han preguntado al terminar el partido y él ha dicho que espera estar en Indiana. Yo imagino que también. Pero está tan grave, tío, el tema de la enfermería de los Knicks es que yo, viendo el partido incluso, he pensado, además, jugando cada dos días. Esta serie no tiene un partido más de descanso, o sea, un día más de descanso ahora cuando viaja a Indiana, sino que se juega otra vez. O sea, son todo, es partido, no partido, partido, no partido, partido, no partido. Así hasta el tiempo. Es una paliza, tío. Una paliza tremenda. Y para un equipo que está yendo tan al límite con sus jugadores como los Knicks, pues evidentemente el desgaste es tremendo. Ahí el Anunobi es un tema muscular que es claramente fruto del desgaste bestial, claro. O sea, cuando tienes este tipo de lesiones musculares, pues estás en un momento de pico de desgaste y en una jugada en la que estás forzando un poco de más el músculo, pues el músculo salta. O sea, es normal. Dicho esto, vamos a ver qué tipo de grado es la lesión muscular. Si es una lesión de grado 1, a lo mejor dentro de una semana, 10 días, podría estar jugando otra vez para partidos decisivos de esta serie si se fuera a 6 o algo así. No lo sé. Si es más que eso, estamos jodidos, pero jodidos, jodidos. Y bueno, pues ha dicho Tibo también cuando le han preguntado que le toca al siguiente. El siguiente después de Michel Robinson era Chihuahua, que ayer le cuesta un rato también entrar en dinámica. Luego está mejor. El siguiente es Alec Burks, entiendo, que ayer ya hay algún minuto que juega por ahí suelto y tal. Entiendo que tendrá que jugar más. Pero bueno, la bajada en 1B no hace falta que os lo diga, ¿no? La bajada en 1B es decisiva. O sea, por físico, por defensa, por lo que estaba ofreciendo en ataque también, porque es el matchup de Siakam, o sea, por todo. Sí, sí, que no tiene nada que ver el equipo. Por todo es absolutamente decisivo. Así que bueno, pues vamos a ver cuántos sobreviven. He pensado, tío, que igual podría merecer la pena incluso, depende de cómo esté la cosa, pero como esté mal, mal, no lo va a hacer, tío, todo esto, ¿eh? Pero igual no sería tan descabellado en plan que no juegue nadie un día, ¿sabes? O sea, el plan, el tercer partido o lo que sea. O jugar, bueno, jugar el tercero a muerte, a ver si lo ganas, y si ganas el tercero, el cuarto que no juegue nadie, ¿sabes? O sea, hacer alguna de esas, como elegir uno de los dos partidos en Indiana. Como para descansar un par de días más, ¿no? Claro, y el otro decirle a Hart, mira, tío, o sea, hoy cero, ¿sabes? Hoy no juegas. Hoy no juegas... Mañana 48 otra vez, pero hoy cero. Claro, o sea, no sé si merece la pena. O sea, están tan al límite que no va a pasar esto, esto no pasa nunca en la NBA. Ni de coña, ni de coña. Pero me parece, o sea, es que es muy difícil estar más al límite. Sí. Hombre, por ese lado, meritazo de los Knicks haber ganado el segundo, ¿eh? Porque si llegas a hacer todo este esfuerzo y encima 1-1, tío, fatal. Bueno, es lo que decía... Lo decía Anthony el otro día también en 3-1, que los Knicks tienen que jugar a que sea de una eliminatoria de cinco partidos. Sí, sí. O cuatro, si se puede. Claro, si se te va más allá... Estás muy jodido. Bueno, pues vamos a ver qué noticias tenemos de Anunobi. Vamos a ver cómo cambia la serie en el otro lado. De momento, 2-0 para los señores de Nueva York. Equipo mítico. Y el equipo que va a hacer a Malenowski hablar pronto. Estamos cerca ya de que ocurra esto. Vamos a hablar de Joe Kitsch, que se ha llevado su tercer MVP. El señor iguala a leyendas como Magic Johnson, Larry Bird y Moses Malone. Deja atrás a Stephen Curry, Tim Duncan, Giannis, Karl Malone. Por delante, históricamente, solo tiene con cuatro a LeBron y Wilt, con cinco a Jordan y Bill Russell y con seis a Karim. O sea, hay cinco señores con más MVPs que Nicola Jokitsch en la historia de la NBA. Es una barbaridad el tramo este de años que estamos viviendo de Jokitsch. Es una barbaridad. Nos vamos a acordar para siempre ya de este Jokitsch. Es un temazo lo que hablábamos, claro, que ayer hay unas imágenes ahí de cuando se entera que es MVP. Hace así, ¿no? Bueno, pone un poco cara de... ¡Eh, qué bien! Pero vamos, voy 2-0 abajo. Voy 2-0 abajo. Estoy jodido. Sí, es normal. Es normal. Como tú decías ayer, no tiene mucho sentido esto. Pero bueno, hay que intentar olvidarnos un poco de la situación deportiva actual y darle el mérito histórico que tiene esto, claro. O sea, al final va a ser un jugador... Merecido, merecido. Sí, sí, totalmente merecido. Y he pensado también, tío, cuando he visto las votaciones... Bueno, ¿quieres que pongamos las votaciones para que las vea la gente? ¿Cómo han quedado las votaciones exactas del MVP? Ahí lo está viendo la gente. Número 1, Nikola Jokic. Número 2, Sey Gilius Alexander. Número 3, Luka Doncic. Ahí estáis viendo los primeros votos, segundos votos. Hay primeros votos también a favor de Sey, claro. Y también a favor de Doncic, algunos. Pero el que queda segundo al final no es Luka Doncic. Que es interesante esto. Había mucho debate, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que es interesante. Tiene 15 votos como MVP Sey, como de primera posición y solo 4, Luka Doncic. Tiene un voto Yanis, tío, de primera posición. ¿No? Bueno. Total, lo ha ganado Jokic fácil al final, como veis. Y yo he pensado, viendo los votos, he pensado un poco lo que dices tú siempre del tema de que se gana en playoffs estos títulos. Porque la temporada de Sey, tanto la temporada de Sey como la temporada de Luka son para estar ahí al nivel de Jokic. y, pero claro, el tema de que Jokic esté tan establecido, le acabamos de ver ganar un anillo, tal, ha tenido seguro peso. O sea, si este año, por lo que sea, gana un anillo Oklahoma, ¿sabes? y Sey es MVP de las finales, la misma temporada que ha hecho Sey este año, el año que viene, es MVP, ¿sabes? Es normal, o sea, es un tema de percepción y de haberle visto rendir en playoffs al máximo nivel, o sea, es normal. Pero, pero sí, esto a Jokic le ha afectado claramente este año. Para ganar este, lo que pasó en las finales del año pasado y los playoffs tiene mucho que ver. A ver lo que pasa este año, el efecto que tiene el que viene. Con Edwards, con Sey, vamos a ver Donchik, está ahí la cosa. Con Branson. Sí, 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 vamos a ver. Con Branson, Branson ha sido quinto, tío, en el este por el MVP. Vamos a ver si no le termina quitando el first team o el NBA a Tatum, ¿eh? O sea, Branson es, ha sido quinto y Tatum sexto en la pelea por el MVP. Es verdad que no es lo mismo el MVP que el first team, pero bueno, se parece bastante en muchas cosas, ¿no? Son los cinco mejores jugadores al final, sobre todo ahora que no hay posiciones. Así que bueno, vamos a ver cómo termina eso. En todo caso, enhorabuena a Nicola Jokic, que podemos poner si queréis la foto esta mítica que siempre acaba en Twitter, ¿no? De este niño, este chaval, es el que ha ganado ahora tres MVPs consecutivos. Por cierto, me han pasado un vídeo que yo no había visto nunca en Serbio, con lo cual no entiendo lo que dicen, ¿vale? pero me han pasado un vídeo en Serbio en el que se supone que sale Jokic con una persona que no sé quién es, pero será un familiar o no sé quién es, ¿eh? No, tal. Y se supone que en el vídeo la persona que está con él dice, mirad a este chaval, en 2023 será el mejor jugador del mundo, tal, y es un niño de 10 años, regordete y tal. No tengo ni idea de si es real esto o no. No tengo ni idea, pero lo veremos, lo vamos a investigar y os contamos porque me han pasado el vídeo esta mañana y es brutal el vídeo, claro. O sea, si dice eso, es increíble. Si no lo dice, también, pero si lo dice, si lo dice, si lo dice es increíble, si lo dice es increíble. Sí. Bueno, amigos, pues antes de poner los partidos que tenemos esta noche, que son dos partidos muy interesantes, voy a poner en pantalla también el anuncio que hacemos hoy, que es que tenemos invitados para el barcómetro de este sábado. que se llaman Cruz Cafoné y Silva, claro que sí, guapísimo el episodio que tenemos este sábado, que es el tercero, sabéis que vamos a hacer cinco esta temporada y la pareja que gane se lleva el anillo personalizado de campeón de la primera temporada del barcómetro, pues este sábado, tercer episodio, dos y media, nos lo pasamos muy bien, la verdad, os va a molar. Sí, 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 os va a molar mucho, la verdad, tenemos muchas ganas de que lo veáis, hay que decir que, por tanto, el sábado, que los partidos del viernes son el tercero entre Knicks y Pacers y el tercero entre Nuggets y Timberwolves, no estaremos aquí para contaros la actualidad de esos partidos, así que hablaremos de esos partidos junto con los dos del sábado el domingo, lo cual es bonito porque el domingo podremos hacer un repaso de los últimos partidos de las cuatro eliminatorias y así el sábado descansamos un poco que José está en Florencia y tiene que disfrutar un poco de la vida italiana, tiene que disfrutar un poco de la vida italiana y yo tengo una boda el sábado además, tío. Sí, 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 y hay que decir que el domingo tiene toda la pinta de que va a haber un José sale de la rotación y otro entra, tiene toda la pinta que va a ser José Manuel Calderón el que esté aquí con vosotros para comentar esos cuatro partidos que es un planazo auténtico, como siempre. Amigos, hoy tenemos Boston Cleveland 1-0 a favor de Boston de momento, Oklahoma Dallas 1-0 a favor de Oklahoma, partido clave en esa eliminatoria, ya os contamos ayer lo bien que estuvo Oklahoma en el primero, los posibles ajustes que hay para esta noche, tengo ganas de ver ese partido, mañana os contamos a ver si consigue Dallas igualar o Oklahoma pone en el 2-0 que sería importante ya. Para mí hoy sea seguramente el partido más importante de la eliminatoria de ese Thunder Mavericks porque hay que ver los ajustes, tiene que ajustar mucho Dallas, cambiar muchas cosas respecto al primer partido y hoy se va a ver, se va a ver realmente si con esos ajustes se pueden competir, si gana Oklahoma y se pone 2-0, ganarle 4 de 5 partidos a estos Thunder se me antoja una cosa muy difícil, muy difícil, así que bueno, vamos a ver, imagino que hoy los Mavericks salen con todo, vamos a ver. Bambino, cuídese mucho usted, os queremos, y gracias por las recomendaciones, que hay gente poniendo ahí en comentarios cosas, iré, iré y os informaré, bien, tú hazle caso a la gente que la gente siempre sabe de lo que habla. Sí, os queremos, chao. Chao familia, disfrutad José, chao.